Siempre se ha hablado que Buenaventura es una ciudad turística por excelencia, pero llama la atención la forma que en gran parte de los hoteles en la ciudad no están registrados ante Cotelco. Eso sería bueno para poder fortalecer el gremio. Sin embargo, solamente tres hoteles en Buenaventura cumplen con este requisito. Solo tres hoteles en Buenaventura hacen parte de la Asociación Hotelera de Colombia, porque el resto no están registrados, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio del Puerto. Solamente tres hoteles a nivel de Buenaventura, tres o cuatro, llevan esos registros al día. En particular, con datos y hechos, llevan los registros del hotel de estación y otro, Plaza Mar, lleva registro. El gran hotel también lleva registro, pero en su mayoría no están llevando registro. O sea, desde ese punto de vista es muy difícil saber exactamente la ocupación hotelera. Matriculados en esta ciudad, en la parte urbana, hay 40 hoteles, en Juanchaco 23, en Ladrilleros, entre Hoteles y Cabañas 68, y en La Bocana, Pianguita y otros sectores rurales, 40. Pero el pago de impuestos sería la causa para que los hoteleros no tengan registro de sus visitantes. Eso tiene que ver con pago de impuestos, tiene que ver con muchos temas de ese tipo, y pues a la gente le tiene urticar y a pagar los impuestos. La gente le tiene urticar y a pagar industria y comercio, por ejemplo. Entonces, una forma de evitar esos pagos es no llevando los registros, no llevando la contabilidad. Pero según la funcionaria, no es competencia de la Cámara de Comercio entrar a sancionar a quienes no lleven los registros. Nosotros como Cámara de Comercio, por ejemplo, no le podemos exigir a nadie que lleve su contabilidad, pero sí lo puede exigir la DIAN, sí lo puede exigir el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo puede exigir la superintendencia, pero nosotros no. Entonces, en la medida que la gente se niega a llegar a sus estados contables y su estado financiero, pues es imposible que los gentes de control le puedan hacer seguimiento. Si en Buenaventura el sector hotelero llevara el registro organizado, seguramente la ciudad también sería más organizada a la hora de hacer parte de la Asociación Hotelera de Colombia. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!